Los recomendados de Julia Tours hoy tienen un capítulo muy especial. Muchas veces me preguntan, quiero ir a Cuba, quiero vivir la magia de la isla. ¿A dónde voy? ¿Qué cadena elijo? ¿Dónde me puedo alojar? Y mi respuesta obviamente es, si vas a Cuba, el sinónimo de hotelería es Meliá Internacional Hoteles en Cuba. ¿Por qué? Porque es una cadena hotelera que tiene más de 30 años de experiencia en la isla y una variedad de marcas que se adapta para cada perfil de pasajero. Además, tenés hoteles de ciudad para descubrir su patrimonio arquitectónico, su historia y su gente, como en Santiago de Cuba, Camagüey, La Habana. Y obviamente, en los puntos estratégicos de las mejores playas de la isla, como son Los Cayos, Varadero y Olguín. Según las características de cada uno de los viajeros, tenemos cuatro marcas de Meliá Hotel Internacional Cuba para vos. Paradisus by Meliá es sinónimo de excelencia y calidad de servicio. Son resort cinco estrellas, todo incluidos, enclavados en las mejores playas de la isla. Luego tenemos Meliá. Para los más exigentes dentro de la línea Meliá, tenemos The Level, un sector exclusivo con un servicio personalizado y detalles de lujo. Luego tenemos Trips. Aquí tenemos hoteles ideales para negocios en las ciudades o para disfrutar y relax en la playa. Es la combinación perfecta relación precio y calidad. Y por último, tenemos la marca Sol Balméliá. Esta marca reivindica lo que son las vacaciones de placer y relax. Y tenemos hoteles muy conocidos por los argentinos de cada una de estas marcas. Pero te voy a contar dos aperturas que hay en la isla. El Paradisus Los Cayos, un increíble eco resort todo incluido en Cayo Santa María. Y el novedoso e innovador Meliá Internacional Embaradero. Además, Meliá Hotel Internacional Cuba ofrece eventos o actividades temáticas. Estos también son un motor o un motivador para tus próximas vacaciones. Por ejemplo, la copa de golf Meliá que se realiza en Meliá Las Américas, en Varadero. Y si no también, la increíble y única fiesta de solteros y Octoberfest que se da en el Meliá Las Antillas, también en la playa de Varadero. Así que ya sabes, si vas a Cuba, el sinónimo de descanso, relax, lujo, placer y disfrute es Meliá Hoteles Internacional Cuba. Compartí con nosotros tu experiencia viajera. Publica tu foto, arroba Chequín TV y Julietus ARG y sé protagonista de nuestro próximo destino.